¡Suscríbete al canal! Y también las más negativas, porque se está usando para cosas negativas. Vamos a ver la diferencia entre unos usos y otros. Bueno, muchas gracias Juan. Resulta, yo creo, interesante poder ver este reportaje, la investigación de Juan Neberto. Los drones son muchas veces vistos como máquinas de matar y algunos mitos han surgido alrededor de su uso masivo. Pero hay nuevos y diferentes usos que han venido a marcar una diferencia cronológica, un antes y un después de la era de los drones. Sin duda estos artefactos han encontrado un lugar en la aplicación de la ley, ya que en muchos países su uso ha sido claramente controlado. En Dominicana, ya el Instituto de Aviación Civil y DAC reguló su uso requiriendo para su uso una acreditación de sus operadores y arreglamentaciones de altitud y de horarios de los vuelos no tripulados. No es suficiente leer un manual, a veces no lo leen, tiene que ir al frente de una comisión, enseñarle que lo sabe volar, tener un seguro que es muy importante, tener una responsabilidad civil y le dan un permiso de conducirlo. Con reglas, no lo puede volar de noche, sin permiso, tienes que volarlo a una distancia que tú lo ves y no lo puedes volar nunca arriba de la gente. Este empresario importador de drones nos resume en las ramas en las que actualmente se están utilizando los drones como forma novedosa. En el comisario de la arquitectura, agricultura, todo lo que es campo, todo lo que es construcción, lo que es autopista, puentes y todas esas cosas. Puede medir perfectamente hasta cosas redondas. Una de las novedades en el mundo de los drones es la llamada Lily Camera. Una cámara drone que no requiere de una persona para manejarlo a distancia, ya que funciona a través de un GPS que sigue a su objetivo por los aires mientras graba cada movimiento. Utiliza el sistema de posicionamiento para rastrear un pequeño dispositivo que la persona lleva en su bolsillo o muñeca. O sea, es un producto que recientemente está saliendo al mercado, cuya innovación está en que es un drone que tú, con una pulsera que te pones en la mano, él automáticamente te sigue y te graba, eliminando la necesidad de que para tú hacer tomas deportivas y esto, tú necesites un camarógrafo. Puede caer en el agua, puedes levantarlo dentro del agua, lo tiras así y él se activa. Es estupendo. Si tú lo tienes apagado en la mano, tú lo tiras y él se activa. El aspirante a ingeniero por la Universidad de Delft ha creado un prototipo en el que hay lugar para un desfibrilador con la función de tratar y diagnosticar paros cardiorrespiratorios. El tiempo que se tarda en asistir a una persona o la localización inaccesible por cualquier circunstancia son dos obstáculos que el drone puede ayudar a salvar. Es muy interesante ver cómo para fines de salud, para fines quizás de servicios, se está combinando el recurso de movilidad del drone con tu poder trasladar medicamentos de salud a lugares que estén de difícil acceso. O sea, es una práctica más común en catástrofe, cuando por ejemplo un terremoto, una cosa que sea difícil. La policía en varios países ha adquirido drones para la investigación de procedimientos delictivos. No obstante, estos aparatos pueden ser un blanco perfecto para los delincuentes, ya que son fácilmente captados por el ruido que provocan las hélices, situación que puede ser aprovechada por los delincuentes para derribar el aparato. Sin embargo, las autoridades no se han quedado atrás con los avances tecnológicos, y menos si estos pueden contribuir como una herramienta más para la batalla contra el crimen. Sí existen drones cuyo motor se mueve muy silencioso y perfectamente puede ser utilizado para tú darle seguimiento a un criminal o hasta para que un criminal te esté dando seguimiento a ti, y ahí es que está el peligro. Nuestro país no se ha quedado rezagado ante la tecnología y ya el ministro de Defensa dejó en funcionamiento en Dajabón una nueva modalidad de vigilancia fronteriza, con la incorporación de drones que transmiten la señal a dos camiones preparados para el monitoreo de imágenes en tiempo real y desde el cual salen las órdenes para perseguir a los indocumentados. La primera etapa cuenta con cuatro drones, de un total de 16 que operarán a lo largo de la franja fronteriza. En el caso de la seguridad ciudadana y sobre todo para sobrevolar áreas de catástrofe, ha sido fundamental el uso de drones, incluso en los más recientes terremotos que hemos vivido en el planeta Tierra, los drones han sido los primeros en sobrevolar las áreas afectadas. Luego de varios avistamientos y ataques de tiburones en diversas playas de California, aunque usted no lo crea, se está usando un drone para detectar su presencia. Este aparato vuela a 100 pies de altura y abarca un rango muy amplio. Cuando se detectan sombras en el agua, se hace un acercamiento para comprobar si se trata de tiburones. Otro ambicioso proyecto con drones es el llevar internet al 10% de la población. Facebook tiene un proyecto en su parte, digamos, de responsabilidad social que se llama internet.org, donde ellos proponen o tienen el reto, asumieron el reto, digamos, de llevarle internet a todos los lugares del mundo donde todavía falta conexión a internet. O sea, ellos quieren democratizar el uso de internet y lo pretenden lograr a través de unos drones que están terminando de construir, que funcionarían con energía solar. A través de ondas de radio y láser, llevarían una conexión de internet de calidad a lugares remotos y comunidades donde aún no ha llegado, que aglutina a líderes de la tecnología, a organizaciones sin ánimos de lucro y a comunidades locales para conectar a los dos tercios de la población mundial que aún no cuenta con acceso a internet. Ellos calcularon que el aparato, cuando salga, se supone que va a tener una capacidad de estar en el aire por tres meses. Cada tres meses tendría que bajar a tierra y dárselo algún mantenimiento o algo, pero pretenden que es un aparato que dure tres meses en el aire, alimentándose de energía solar, recolectando información y mandándosela a ellos. También se está usando el drone para hacer entregas, tal es el caso de Amazon Prime. Durante una convención realizada por la NASA, el gigante del comercio electrónico, propuso abrir una ruta exclusiva en el espacio aéreo mundial para la utilización de drones para hacer entregas. La idea es abrir una línea comercial con estos robots que permitan entregar paquetería a los clientes en un lapso de no más de 30 minutos. Ya hasta existe una pizzería cuyas entregas se hacen rápidamente con un drone. Pocos imaginaban una pistola voladora hasta que este estudiante de 18 años se elaboró un artefacto que es capaz de disparar desde un drone que es accionado a control remoto. En 15 segundos el operador la dispara cuatro veces. Un video que llama a preocupación, ya que no se necesita mucho dinero para elaborar este tipo de dispositivos, lo que hace pensar en una regulación urgente para controlar la compra de estos aparatos, tantos los de uso doméstico como los profesionales. Tenemos ejemplos muy tangibles de acciones que han habido terroristas, semiterroristas o de peligro, donde la gente ha habilitado armas o explosivos dentro de un drone y ha tratado de hacerle daño a la gente. La creatividad es el límite realmente en el uso de los drones. Lamentablemente donde está la naturaleza humana hay usos positivos y usos negativos, como es el caso también del uso para acciones ilegales como el contrabando de armas, el contrabando de sustancias narcóticas. El crimen organizado utiliza drones para supervisar, vigilar y detectar las áreas vulnerables, por donde podrían entrar todo tipo de mercancía, producto de los negocios ilícitos que se producen en distintas zonas del país. El Ministerio Público ya ocupó dos drones a los imputados Winston Toribio y Sidney Rafael Pérez, supuestamente miembros de una red de narcotráfico internacional que transportaba drogas desde Haití hasta República Dominicana. Hace unos meses las autoridades de los Estados Unidos se preocuparon cuando un drone no autorizado volaba sobre un estadio lleno de personas en Texas durante un juego de fútbol. Ya se ha creado tecnología especializada que desactiva los drones cuando están sobrevolando en lugares no autorizados, precisamente con el fin de prevenir actos terroristas. La tendencia a nivel general es instalar aparatos en espacios grandes donde se desarrollen eventos grandes como conciertos o como partidos grandes de fútbol o de béisbol o lo que sea, aparatos que cortan la frecuencia de radio que conecta el control del drone con el aparato. O sea, una persona que vaya a este sitio a querer volar un drone no lo va a poder volar porque su aparato no va a poder ser manipulado desde la tierra. Todo parece indicar que seguiremos actualizándonos rápidamente y que no hay límites para la creatividad en el uso de drones y su eficiencia en diferentes aplicaciones. El problema no está en el drone ni en la tecnología, sino en los usos negativos que algunos seres humanos le dan a este tipo de herramientas tan positivas y extraordinarias.